Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo episodio de Identity 5 En el cual ya sé al menos, más o menos, donde me quedé yo cuando estaba haciendo lo de la serie En el cual estaba jugando yo con todos los personajes Voy a bajar esto un poco, que madre mía como ha sonado Así que ya sé por donde más o menos me quedé, ¿vale? Y en el cual yo me quedé por The Mintz Que es la página de arriba, la página de derecha, arriba de derecha Vamos, la esquina literalmente derecha La de The Mintz, la que es la ciega Así que ya sé por donde más o menos me quedé Y ahora ya recuerdo que Gardener, Magician, El Explorador, Perfumer, El Cowboy Los tenían en gameplay, pero al final no sé qué les pasó, que no sé si borré o algo Y ya no los tenía Así que al menos ya sé por donde más o menos me quedé Me quedé para ir a Gardener, ¿vale? Así que vamos a ir con este personaje Así que vamos a darle bastante duro A esta serie que la tenía muy antes Pero como se cerraron todos, pues dije Pues nada, vuelvo a la ver, así que bueno Eso es lo que pasó Para los nuevos y no lo sabían hasta ahora Así que como vamos a ir con Gardener, ¿vale? Perfecto Pues The Mintz, no Eh, Gardener Eh, ahí va Creo que se te ha caído, ¿no? Se le ha caído, se ha pirado o algo No lo sé Yo al menos ya tengo Sí Ha fallado Vale Al menos ya tenemos al personaje seleccionado Oye, que si se les cae a mí no me la componía, pero bueno Vale Y Vale Pues Venga Vamos a darle duro a esta serie A ver Si lo podemos acabar al menos en supervivientes Así que bueno Que se le dará a seres con más ganas que tenía de darle Así que Vamos a darle duro a esto Así que sí La siguiente era Gardener Como hemos acabado con The Mintz Pues Ahora viene Esta personaje Que me ha sonado, ¿no? Ah, sí Vale Venga, vamos Si es que carga Oye Hay algunos que les va un poco lento el internet O es cosa mía Uy, wow, mi mapa, chaval Además yo creo que esta Esta persona Joder Es que suena muy mal Esta personaje Es que suena fatal Esta chica Vamos a darle a 6 Mejor Yo creo que es uno de los buenos personajes Que hay para codificar esto Así que Vamos a Y otra cosa Me podéis Vale, ya no me digáis nada Yo sé lo que es Creo Este es lo del tío del bubo ese Para mirar Donde estaba Lo superviento Pues Y eso porque lo veo en rojo ¿Dónde? Vale, he visto Ah Buah Va a ser fácil Me lo conozco Me lo conozco O eso Pero Porque hay algunos que Igual Se me ha ido un poco la pinza Y lo he dicho Muy confiado Hay algunos que Los controla Muy bien Ponen Los muñequitos Y entre el clon de lava Hay algunos que lo ponen muy bien Y he dicho Los tías como control Así que Cuidado con eso Macho Verde Es que hay algunas cosas Tío Que no No las entiendo Como por ejemplo En el personaje Que está herido Le sale un Círculo verde ¿Qué es eso? Que ha caído No Que le habrá dado golpe Pero Será un estilo Yo creo que No A ver La ha dado golpe Eso sí Se ha escuchado bien Ah Cállate Ya sé por qué me sale rojo Soy pinzada la cabeza Es para destruir esto Joder También está en el Diablo light También leche Ah De verdad Que en esto Creo que también hay Algo Algo parecido Pero creo que también hay Que podías Tirar Bueno Romper los ganchos Temporalmente Como estoy haciendo Con las sillas Flip No sé Ni como No está No sé No está dado Me voy a quedar así En el medio Por si tiro A un lado A otro Aquí también se mueve El muñeco Entonces Ya tienes Me liado Yo al menos Me voy quitando Sillas por ahí A la primera Que vea Y ya está Vale Volvificado Y ya está Pues venga Que vamos a ese Vale Acelerón Tenemos Tan tumbado Tío No Mira Lo que está Ahí Oh Qué pena Estaría bien Ir por ahí Arriba y todo Ah No Uh Ahí va Se me ha ido Uh Vale O sea Tú de aquí Ahí está Míralo Vendrá No vendrá No sé Ya que el compañero va Por intentarlo No pasa nada Si veo que se Que se cruza esto Me piro Sé dónde está La salida Vale Lo han sacado Corre Muy riquito No se apreció Porque creo que es La típica En la que quedo Yo solo Y van a por mí Y la pregunta Ah bueno Tendrá Con un tipo De muñequito Por aquí O algo Digo yo Es que a ver Me gustaría Ir a la primera De Oiga De Seguir todos Pero es que Veo que no Bueno Y encima Como caigan dos Tío Lo hemos liado Eh Tengo dos muñequitos Ahí Chaval Ya han salido Dos Hemos ganado Oigo tú Dejen en pascoño Me han salido Dos Que es lo que quería Y ya está Hemos Hemos escapado Encima Ha perdido Así que En teoría O eso es la teoría De que Tienen que escapar Al menos Dos Para que al menos No sé Como Perdí O algo así Creo que me pasó O algo así Creo Mira Y hemos subido Y todo Si han escapado A tres Perfecto Venga Segunda partida Con el mismo personaje Ahí estamos Pues solo falta aquí Al colega Ah no Ahora que me fijo No Este personaje No es de No porque Tiene ahí un símbolo De como si fuera Una zapatilla Con una pluma Ahí En el talón Ahí Ahora que me fijo No creo que sea de No Creo Lo puedo mirar Un momento No 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 es Ahí va Pues me he equivocado Ahora que me fijo Ahora digo Uy Claro La La he visto con la caja de herramientas Y digo Anda pues mira Ah pues no Rectifico Rectifico No es No es Vaya Tío porque Ahora Muy raro que haga eso Vale 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 Rompemos Oncillas Por aquí Hola 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 De primeras Que le ha hecho Que le ha hecho O que personaje es Mejor dicho Para que te metas De un golpe Y te tumbe Bueno 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 La que se está liando Bueno Bueno La que se está liando Y encima pide Que se le ayude Si hombre Después de lo que he visto Que hice Después de lo que he visto La pedazo de hostia Que le he metido A uno Venga Hombre Hostia Vale Pero muy raro Que no le pille No Andale Hostia Yo no sabía Eso Venga Que da tiempo Y casi 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 Puf No es por nada Pero es que En un momento Ha aparecido ahí De repente Digo Puf Como Ha salido Y Bueno Habrá Habrá escapado Y le habrán dado Otra vez Es lo único Que se me ocurre Uff Que la palma Tío Nada La palma Me cago en Por el siguiente Me faltan Tres Madre mía Uy Madre mía Uff Esto está tenso Esto está tenso Y demasiado Macho Esto está demasiado Tenso ¿Y eso qué es? Uff What? ¿Esto para aquí? Yo qué sé Si sirve Para algo ¿Qué? Uff Venga Vamos 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 Uy Vale Venga Vamos No te muevas Porque no Me gusta Tío ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Tamba con patas Ay No 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 Esa no Por Dios Vamos No No está chido, está muy difícil y encima viéndolo así, no sé si está cerca o no está cerca por favor que tenga un poco de suerte sí, la he sacado vale, que me pillen más tiempo o tengo una puerta de ahí o... claro, con la que se está liando ahí codificado es que está chungo, ¿eh? se ha matido un gato ¿está viendo a alguien? ¿vale? es que ir allí que te me... olvídate, nada, 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 nada abre, 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 abre ¿qué cojones? pues el compañero no sé el compañero no sé pero yo me he ido Dios, ¿qué bicho era ese? ¿qué bicho era ese? ¿qué era eso? tengo que buscarlo ¿qué bicho raro era ese, tío? Hunter no me ha sonado ninguno como no haya sido este ya no sé pero vamos, que joder que bicho más raro, chaval pues bueno, chavales hemos hecho dos partidas las hemos ganado de esto, pues bueno voy a guardar unos cuantos, ¿vale? para luego echar unas a ver hasta dónde llegaríamos así que bueno, chavales hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado que os han encantado voy a tornar entre el Identity 5 y el Horrorfield un poquito y así voy avanzando los dos y así vamos dando un poco de variedad al asunto así que espero que os haya gustado dejar un me gusta enormemente suscribiros activar la campanita espero todas las opciones y nos vemos en el siguiente episodio hasta la próxima y chao ¡Gracias!